Antes de empezar este video, me gustaría que si tú estás a punto de comerte algo, tíralo. Tíralo a la basada, no te creas, no te creas, no te creas, no lo tires, no le tires que tu mamá te da un chanclazo en la cara. Si estás a punto de comerte una ensalada, un sándwich, unas papas, una soda, un refresco, un juguito, hasta un cacahuate, que lo disfrutes viendo este video, y sobre todo, que antes de que empiece el video, me gustaría que dejaras un gran like, no más porque a mí me gustan los likes, y si eres nuevo por acá, te invito a suscribirte si es que te gusta el video. Y ahora sí chicos, ahora sí, empecemos con la intro, porque pues ya empezó el video, ¿saben cómo? O sea, empecemos con la intro en tres, en dos, suscríbete, da like, que nos dejó tu like. A ver, a ver, a ver chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No ha dejado su like, ¿qué hacemos? Yo digo que le partamos su... No, no es que... Yo digo que nada más deje su like. Sí, ok, ok, eso es una muy buena idea. Ok, dice Juanito, que los que no han dado like, que den like. Ahora sí, en 5, 4, 3, 2, 1... ¡Pum! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos de vuelta a mi canal, y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, digamos que voy a jugar unas partidas normalitas de Skywars, pero, 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 antes de empezar con las partidas, bueno, ya empezó la partida, ¿saben? Pero antes de empezar directamente con el PvP, me gustaría que ustedes participaran en una encuesta que les voy a poner aquí arriba a la derecha, aquí. Como que sale una I latina, o sea, ahí le presionas y va a salir una pequeña encuesta, en la cual me gustaría que votaran si les gustaría que empezaran los videos directamente en las partidas, o les gustaría, en lo contrario, que me metiera al lobby y ahí les explicará de qué va a tratar el video del día de hoy. Y toda esa wea, ¿saben? Porque a lo mejor y les llama más la atención ver un video en el que les explico primero cómo va a estar todo el rollo. Ay, cañón, me quedé bugueadote. Me quedé viawobish. Ay, espérate, déjame, déjame usar el enderpera, ahí está. Me gustaría que participaran y me dijeran sus opiniones. A ver si a lo mejor y les gusta más que haga videos en los cuales me meta directamente a las partidas y ya está, ¿por qué? Porque les gusta más la acción y toda esa wea. Ok, acabo de matar como a cinco personas. O tres, no, maté a tres. Cinco personas, claro. Claro, como, claro, sí, 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 tú matando a cinco personas. Y bueno, y bueno, también quiero aprovechar este video ya que no tiene un objetivo precisamente, porque no sé qué título le voy a poner a este video directamente, o sea, puede tener un título ahí como, yo qué sé, jugando Skywars, como subnormal. O sea, hola, 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 este vato. Hola, hola, XD, te estoy recteando, compa. Ok, viene por detrás, viene el otro, a ver, a ver, a ver, tú, 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 tú. Y viene el otro, a ver, a ver, que hay como cincuenta personas aquí. A ver, ahí está, te quedaste bugueado, así que voy a aprovechar el bug, voy a aprovechar el bug y, y, y te recteo. Ok, muerto uno, a ver, vente, vente, vente a hacerme rapiña. Vente a hacerme rapiña que tengo perks. Ah, quería, quería decirles eso. Muchos de ustedes no saben qué son los perks. Perks, les voy a explicar así rapidísimamente qué son los perks. Consiste. What the fuck, acaba de sonar algo fuera de mi casa. Bueno, los perks consisten en que básicamente cuando matas a otra persona, digamos que probablemente pueda llegar otra persona y te haga rapiña. Entonces, Hypixel tiene un sistema anti-rapiña, se podría decir, que se llaman perks. Entonces, eso lo vas mejorando conforme vas jugando. ¿Dónde está el último que falta? Creo que estaba por aquí de oculta. Ah, mira, aquí está. Eso consiste en que cuando matas a una persona, te dan como que fuerza, te dan regeneración y cositas así. Entonces, cuando te vienen a hacer rapiña, pues no tienen tantas posibilidades de ganar como cuando no lo hacen. Y pues nada, pues ya gané, ¿sabes? Pues GGXD. Es que, es que easy, bro, easy. ¿Cuántas kills me hice? Seis, o sea, seis kills. Y luego en este mapa, que a mí me gusta, ¿eh? O sea, este mapa a mí me gusta mucho. No sé por qué, pero está muy feo. Pero me gusta que tenga, que no te puedas caer. Se me hace muy, pero muy extraño que en este video no tenga ningún objetivo en claro, ¿saben? O sea, porque últimamente en todos mis videos he tenido como que siempre algo que hacer. Siempre un objetivo, ya sea un reto, ya sea hablarles sobre algo. Porque obviamente yo ahorita les podría contar cualquier historia que, sí, se las podría contar. Pero digamos que no va a ser el día de hoy. Pero digamos que quise hacer un video como antes, ¿saben? Antes yo grababa videos sin ningún objetivo, ¿saben? Simplemente con el objetivo de ganar una partida y ya está con eso. O sea, no tenía que inventarme una cosita. Pero postales como están las cosas ahorita mismo en YouTube, tienes que tener algún título para que sea entretenido, ¿sabes? Porque no se va a meter público nuevo a tu video si no te conoce, básicamente. Hola, compa. Hágase para allá. Hágase para allá. Hágase para allá. Se buggeó. XD. ¡Oh! ¡No, no, no! La araña, la araña, la araña, la araña, la araña, la araña. Casi me mata la araña. Ok, ok, ok. Calvemos. Y lo peor de todo es que no voy a saber cómo ponerle este video para que... Gente, ¿por qué? Porque son partidas normales, ¿sabes? O sea, no tiene nada de especial. No tiene nada diferente a lo normal. Entonces, pues... Pues tampoco es que le puedas ir haciendo un reto en Skywars. Pues, Nel, bro. Nel. No puedo hacer eso porque no lo estoy haciendo. Hola, compa. ¿Cómo estás, bro? No sé. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué sales corriendo? Se supone que esto es para pelear, ¿eh? No, no, no es por nada, pero... Aquí tenemos que pelear. ¡Uy! ¡Uy! Que casi te sale, bro. Que casi te sale. Crack. Crack. Fiera mastodonte. Ok. ¿Qué hago contigo? Vamos a ver qué hace, ¿va? Vamos a ver qué hace. Vamos a ver si se pone nervioso. ¡Uy! 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 ¡Que me matas! ¡Uy! ¡Que me matas! No me vienen por detrás, ¿no? Ok, espérate. No, no. Tampoco te pongas brusco. Tampoco te pongas brusco. A ver, ¿qué vas a hacer, compa? Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió... Hijo de tu mamá. Como les había dicho, como les había comentado, es muy fácil para mí poder elegir un título para cualquier video porque, miren, uno de los videos, o sea, de los videos más fáciles que puede hacer algún youtuber de Skywars XD para poner un título es simplemente meterte a Google, buscar un texture pack y poner de título el mejor texture pack para tal cosa. O sea, es el mejor texture pack o review del texture pack, entonces, o sea, estos son los tipos de videos que directamente nomás te descargas un texture pack y te pones a jugar aquí Skywars sin ningún objetivo, sin ninguna misión. Directamente como tú juegas toda la vida y todo el chiste. Ok, este bato de acá me viene. A ver, ¿te haces para allá o te hago para allá? Vale. Hace para allá y pelea ese con el otro. Espérate, este me viene. No, no, verdad, no. Ok, vamos a distraerlo ahí un poquito. Esto. Sí, no tengo armadura, pero no me importa un cacahuate. Ok, iba a ser rapiño, pero creo que no es la mejor opción para hacer, la verdad. Espérate, espérate, que se viene, que se viene, que se viene, que se viene. Pep, pe, 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 pe. El detector de personas está presente. Mira, 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 aquí está, aquí está. No, lo quería tirar. Ok. Es que, no, se están matando todos y ni siquiera tengo la oportunidad de matar a una persona, ¿saben? O sea. Hola, bro. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo estás, perro? Yo me voy a comer una manzanita aquí. A tu, a tu, a tu. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Qítese, perro. El otro, ¿sabes? El otro de colado quiere quitar. El otro de colado me quería pegar. Andalecito, perro, andalecito Andalecito, déjame, me quito esto de aquí Me pongo para acá, y si no me equivoco Hay otra persona aquí escondida, así que Vamos a ir a por ella, porque el vato se está escondiendo ¿Por qué? Pues porque lo voy a matar Déjame, me como una manzanita, me como esto Me como el otro, rompo esto de aquí Hola, compa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, crack? Ok, ya sé cómo está El men, o sea, no está tan armado Tampoco tan mal, como que digamos Entonces, voy a ir a por él, porque no tiene buena armadura Y yo tengo buena armadura, entonces lo matamos Y ya está, ahora sí chicos, vamos a subir Vamos a subir, y pues Nada, es que No me toca nada de armadura, ¿se fijan? O sea Absolutamente nada de armadura Yo casi me caigo Falta una persona, oye, oye ¿Qué pedo con estas partidas? Están siendo demasiado Random, el chico del medio está Súper mega chetado A morir, y el objetivo va a ser Va a ser matarlo Ok, 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 mira, mira Se pone nervioso, se pone nervioso, quiero que se ponga Nervioso, para que de esa manera Piensa que soy bueno Ok, ok, se pone nervioso Tiene medio, media vida Tiene cinco corazones Ok, tiene tres corazones Y, pues se murió GG bros Full diamante versus Full, ¿yo qué tengo? Pues nomás las botas de diamante, ¿sabes? O sea, GG Alto, GG bros Es que de repente soy bueno Y de repente soy malo, ¿saben? O sea, yo aquí ahora mismo Estoy siendo una persona Demasiado pro en Skywars ¿Cuánto tiempo llevo de grabación? El tiempo suficiente para terminar este video Bueno, no, vamos a echarnos otra partida No, así mero, ¿saben? Gané muchas partidas Creo que si juego otra partida más Voy a perder Así que directamente Este video va a ser Muy, muy, muy sencillo O sea, es muy X Pero yo sé que ustedes lo verán Porque me quieren Y los adoro Ok, espérense ¿Y si me compro algo? Es que creo Que, o sea, siempre he querido comprarme No, ¿dónde está? Victor Dance Esto de aquí Ah, es que no El que quiero yo Es un caballo Espérate, espérate ¿Dónde es? Creo que es este Sí, pero Espérate, es este Bueno, eso lo voy a dejar Para otra ocasión Porque creo que ya me acompleto Ya tengo 110 tokens Para comprarme LOL Ok, ok Ya tengo idea Para el otro video después Así que nada, chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Si te gustó el video Y eres nuevo por acá Te invito Amablemente A que te suscribas a mi canal Si es que te gustó Y pues nada También deja tu like Porque si no les dijo Que dejen su like O sea, ya vas a cerrar el video ¿No? Ya lo estás cerrando Espérate Dale una manita arriba Ahí está Se agradece mucho Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Otra vez Y adiós Bye